¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión y siguiendo con el curso de Camtasia Studio vamos a ver en este vídeo cómo conseguir ajustar a una posición exacta que hayamos decidido de forma manual interesante verdad comenzamos veamos voy a intentar en primer lugar que entiendas para qué sirve esto mira yo tengo aquí una toma en la que como ves me he acercado haciendo zoom tal y como a mí me interese bien como ves aquí tengo la segunda toma que ha sido tomada con trípode de modo que si este es el ajuste que tengo en el primer fragmento cómo hacemos para que el ajuste del segundo fragmento no se note cuando se reproduzca nos podemos plantear hacerlo manualmente pero no quedará profesional ya que en el cambio que haya de uno a otro se notará un muy leve movimiento de la imagen o un movimiento brusco dependiendo de cómo lo hayamos acercado bien veamos me voy a situar con la barra de reproducción con el cursor de reproducción en el vídeo que ya tengo colocado en una disposición que a mí me interesa pero claro quiero que continúe con la siguiente toma precisamente en la misma ubicación entonces la primera cosa que tenemos que revisar estando en el original en el que ya tenemos colocado o ubicado será utilizar la opción de zoom y pan como ves aquí me aparece ahora mismo cuál es el porcentaje de escala que tenemos como ves yo tengo aquí un 150% de modo que me voy a ubicar al principio del segundo que quiero colocar correctamente y le voy a dar el mismo porcentaje 150% como ves es muy cercano ves pero hay un leve movimiento que hay entre el primero y el segundo porque si el zoom pertenece al 150% pero realmente de qué parte de la imagen estamos hablando de acuerdo entonces aquí nos encontraríamos voy a borrar esto porque lo acabo de mover aquí nos encontraremos con la segunda parte del dilema o la segunda parte de la práctica que es saber en qué ubicación está el primero para decirle al segundo cuáles son sus coordenadas exactas y ahora viene lo interesante cuando estoy en el primero nos venimos a propiedades visuales y como ves aquí seleccionándolo vemos que este fragmento está en 0 en x y en menos 104 de modo que ahora me vengo al principio del segundo vídeo 0 en x y en y ponemos menos 104 como ves ahora no hay salto hay un leve cambio de iluminación o si hubiéramos movido la cámara de acuerdo algo realmente sencillo pero que te va a ayudar a conseguir un acabado profesional en tus montajes de vídeo ahora te voy a explicar una forma más automatizada de hacer lo mismo este bloque que tengo aquí ya tiene directamente la vista que me interesa en cambio estos cinco o estas cinco tomas que tengo aquí como ves tienen una visualización distinta es una toma distinta con el trípode y ubicado en el mismo sitio ves aquí por ejemplo se me ha movido un poco el trípode ves la diferencia pero bueno yo quiero que esté ajustado como aquí entonces en lugar de estar apuntando cuál es el valor de zoom y pam y apuntar cuáles son los valores visuales de las propiedades visuales lo que podemos hacer es directamente sobre el bloque botón derecho y seleccionar copiar propiedades visuales pulsamos y a continuación seleccionamos todos los bloques que nos interesen y le damos botón derecho pegar propiedades visuales de modo que mira cuál es la visualización aquí y a continuación observa muy interesante ¿verdad? bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta ah 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 ah